¡Hola! Soy Claudio y soy un alien de Narnia. ¡Buru, buru, 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 buru! Hola Lorenzo, compramos un cupón, un cupón espacial. Vale Alba, pero si toca lo compartimos. ¿Qué quieres? Un cupón espacial. ¿Qué número? El 100. Aquí tienes. Gracias. De nada, adiós. Adiós. Alfred, voy a la tienda a ver si ha tocado el cupón. Sí, mi señor. Cuidaré la casa. He quedado con Lorenzo para ver si no ha tocado el cupón. Cuidaré la casa. Voy a ver si Alba está afuera. Por fin, Alba. Es que había un ataco. Ha tocado el número 100. ¿Es el vuestro? ¡Yes! Ha tocado, ¿sí o no? Sí, nos ha tocado. La limusina me espera. Vale. Nos vamos al espacio. ¡Yuhu! Vamos a la sala de control. Vale. ¿Qué pasada? Es súper guay. Saltamos al hiperespacio. Hemos llegado ya, hemos llegado ya. Que se hizo pesado. Hola, terrestres ganadores. Hoy se dé buen saludo día. Seguro que nos lo pasamos bomba. Bueno, yo me voy al partido Galaxi. Soy un jugador imitado. Creía que los asientos VIP iban a ser más cómodos. Me toca jugar. Hola, ¿cómo te llaman? Yo, Claudio. Hola, me llamo Lola. Vendo babosas, al narniano. Yo te compraré dos, que están muy ricas. He comprado babosas, ¿quieres? Me encantan las babosas. ¡He marcado un gol! ¡Uuuh! ¡Fuera! ¡Gamén, Nicola! ¡Terrícula! ¡Uuuh! Pararé el partido. No se puede insultar, aunque sea humano. Galaxi ha ganado. ¿Y qué deba hacer? Adiós, gente de Narnia. Nos vamos al hiperespacio. Adiós, Lorenzo. Adiós, hasta la próxima aventura. Adiós, Lorenzo. 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 Gracias.